Hago un brazo con comiteo 1, 2 y 3, se va, 6, 7, si bien, 2, 3, y el hombre cambia mano 1, 2 y 3, 3, 2, 6, 7, y prepara, tira ella 5, 6, corona, y si bien, 2, 3, 5, básico 1, 2, 3, 5, básico, última, 2, 3, y se va, 6, 7, si bien Y el hombre cambia mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gira ella, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Ahora grabamos una con un cita